Felipe Pardo, bienvenido a www.udin.com.co, ¿cómo está? Bien, gracias, un saludo a usted y a todos. Medellín frente a la equidad, el estreno de La Punta, con un estadio colmado de gente, pero con la obligación de seguir sumando puntos para lograr la clasificación. Sí, sí, la verdad contento, pues es una alegría haber ganado el Clásico, yo creo que nos da motivación y bueno, esperemos que contra la equidad la gente vaya igual, de igual manera nos apoye bastante y bueno, a sacar un triunfo para nosotros y para ellos. ¿Nota el ambiente arriba, la llegada a los estadios con el equipo, el hincha, cómo los recibe? No, no, totalmente es una alegría porque la gente está muy contenta con este equipo, está motivada, está ilusionada y bueno, nosotros lo estamos demostrando en el terreno web. Por el trabajo, por momentos va a ser delanteros, pero si el técnico lo requiere, volante. Sí, sí, la verdad esperemos que el favor de Dios entre y haga bien las cosas, por parte de arranco delantero, después ya el profe, si el partido está complicado, va a ser ine de cuatro. ¿Está en deuda? ¿Quiere volver a marcar? La verdad sí, ya la gente me ha cogido mucho cariño, yo también le he cogido mucho cariño a todos ellos y esperemos que ya vuelvan a celebrar goles de Felipe Parque. Para enloquecerse en la tribuna, como a usted le gusta y después a dedicárselo a Dios. Sí, no, es que cuando uno hace un gol es una emoción y uno tiene que sacar toda la alegría que tiene de adentro y expresarla con la gente, con Dios y con mi mamá que está allá arriba. La pregunta que le he hecho a todos, ¿cuánta gente espera usted en el estadio? 35 más o menos. Ah, 35 personas, 40 personas. 35 mil. Ah, 35 mil. Felipe, éxitos pues. Gracias. Ah, 35 mil.